¿Alguien se desmayó o qué? Eh, la corona, la corona, la corona Casi me desmayo, pero todo bien ¿No eres 33? ¿Y en tanto te gusta que en tu mamá? Chima chingue, esa va a tener en mi primaria, güey ¿Qué dice mi carnal, gente? Yo te conocí, antes de los 10 era una OG ¡Listo! Ya dijo Chivo, ¿cómo hiciste? Chivo compas, güey, los chivo cuates Hola, gente, te quiero seguir Amigos, bienvenidos al primer día de Access Ceremonia Ya acabamos de entrar, tenemos acceso full Mira nomás, traemos las placosas y todo Esta es la primera vez mía en Access Ceremonia Vamos a tomar fotos, vamos a grabar videos Vamos a ver a Kendrick Estamos los dos días completos Algo que me acabo de también enterar Es que esta es la edición más épica que han hecho de Access Ceremonia hasta el momento Así que estoy muy feliz de formar parte Pues nada, gracias Diego, gracias Levi Tengo amigos que también vinieron el día de hoy Con suerte los vamos a ver Así que nada, nos vemos al ratito Hola amigos Quiero mostrarles cuál es el equipo que traigo el día de hoy Con qué voy a estar tomando fotos Y es que aquí tengo todo, literal Esta es la primera vez que me traigo esta mochila a un evento Así que bueno De cámara traemos la Sony A7 IV Es esta de aquí Muy buena para foto, muy buena para video Tiene 4K, tiene 120 cuadros Graba a 10 bits Así que es muy buena Y en este lado de acá Traje dos lentes El primero que traigo y es el que tengo desde hace muchos años Es el Sigma 18-35 Este es el lente que le recomiendo a todas las personas que quieren empezar a invertir en su equipo Váyanse por este Y de este lado también tengo un Samyang 85mm 1.4 También traemos una Power Bank Esta para estar cargando todas las cosas Traemos baterías extras Ven Acostos, ven Muchas gracias por prestar el micrófono Carnales, suscríbanse al canal de Acostos Este rollo se va a venir muy pasado de lanza Nos esperan dos días largos Pero cortos al mismo tiempo Porque tenemos muchas ideas Muchas cosas que hacer Así que acompáñenos a este video Y quédense todo el video Porque va a haber muchísimas cosas que nadie se espera Así que ya después de decirles Todo el equipo que traigo por aquí Ahora sí ¿Cómo es Axe Ceremonia? ¡Carnal! ¡Un aplauso para el Ravetichoooo! ¡México! ¿Qué hice mi pa? Tengo hambre, güey ¿Una pichita, no? ¿Qué? ¿Eh? ¿Una pichita? Una pichita, güey Miren, compramos una pizza Aquí estamos Acostos y yo Pues vamos a estar esperando a Entrar a lo de Álvaro Díaz A lo de Kendrick Lamar Esta pulsera de aquí Nos deja entrar A las primeras tres canciones Por lo cual tenemos que ser muy eficaces Con el cambio de lentes Con todo eso Al grabar videos Porque, güey Tres canciones y van para afuera, cabrón Ya nos sacaron ahorita, güey Tenemos que comer algo Así que Vamos a comer Y ya al ratito nos vamos ¿Y esto puede ser rogado o no? ¿No? No Le doy un 7 de 10 No, yo sí le doy un 8 de 10 Porque yo le eché salsita, güey Ok, amigos Ya vamos directo al escenario Donde va a presentarse ¿Quién, güey? Sanfa Sanfa Y lo que vamos a hacer Es de que esperar ahí Porque ya son de corrido Sanfa, Álvaro Díaz Y el Kendrick Ahí está hasta la madre, mira Chalas, chalas 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 Carnal, ¿tú nos acostas? ¿Me toman, me dejas tomando una foto contigo? No, 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 no Este cabrón está cumpliendo sueños, lo está haciendo, véanlo, pinche chivo hija de la verga. ¿De dónde estamos? ¿De dónde estamos? F***ing Samfa, f***ing K-Dot. Vamos, vamos a ver si estamos en la lista, wey. Changuitos porque si estemos en la neta pa, ¿por qué? Porque carnal lo viene desde Guadalajara así nomás. Verga le piso la mano a alguien, wey. Sin querer, wey. Chale, vamos a ver qué pedo. Eh, pues no entramos, pero mira. Gracias a esta bala más increíble, Manuel Elada, la compito desde el 2016, volvimos hoy. ¡Carnal! Sayonara en mayo, nos mirallamos. No entramos, pero nos divertimos. ¡Vamos! Las risas no faltaron. Saca la perra. Güey, estamos aquí a la verga, wey, ya pasamos lo más difícil. Madre, tú sí, porfíjate. Tenemos que llegar allá. Toda la raza ahorita se va a aliviar, y de allá están prendiendo a mota aquí. Saluden, saluden, saluden. Eh, está presente, es una pa. Siento reclamada. ¿Qué es cabra? En 95. Naaaaa. Sí. ¿Y tú? No sé. Valeria. Yo no sé. Yo vine a ver a que hay fanes, wey. Yo vine por fuerza rígida. Yo vine por fuerza rígida. Vale, pues te equivocaste de día. Sí, yo ya sé, ya sé. Están empujando. No, echa paro para que haga que hacer barricada, wey. ¿Cómo van a hacer? Todo bien, carnal. Saluda para el video. Eso. Del 1 al 33, ¿qué tanto te gusta aquí en mi mamá? Má chingo. Ese va a tener en mi primaria, wey. No, no, no. Del 1 al 33. ¿Qué quieres? 93. del 1 al 33, ¿qué tanto quieres?" ¿Qué quieres? 33, 35. 33. Atrapadas. Vamos a atrapadas. Ayuda, ayuda. C compensate. C specialized. ¿Alguien se desmayó o qué? Como no irá, todos andan bien chismosos No sé, nada mames Enterado y recibido Endric ya no puede venir, gracias a todos, una disculpa Endric, 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 Endric Endric Música Música ¡Gracias! 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 A ver, aquí está Costus, está terminando su vlog, el del día 1 y nada, decirles que mañana es un nuevo día y mañana vamos a hacer más cosas todavía, vienen más artistas, Fuerza Rígida, Kenia Oz, vienen un chingo de raza, ¿qué rollo? ¿Quieres salir mi video o qué? Saluda a la raza, a todos los chivocompas, chivocompas, espero que estén bien, tienen que ver a Kendrick Lamar alguna vez en su vida, y tienen que suscribirse al canal, comenten, comenten, a huevo, eso es todo, Chivocompas, hue, los chivocuates, la chivoclica, chivográfica, chivográfica, sí, pon como fotografía, pero chivográfica, en Instagram, sí, videos de fotografía, ellos dos, nosotros dos, ellos dos, a tirar nuestro video de YouTube, nuestro vlog, yo vengo desde Guadalajara, él me dio asilo, ¡Nos dos venimos de Querétaro! ¡Way qué chido! Te tareas para el mundo! ¡Gracias! Hasta aquí se acaba el día 1 y mañana vamos con más cosas así que, chao ¡eso, verga! ¡Qué placoso! ¡Qué se vea, que se vea, ira nomás! ya estoy afuera de la guerra buena esa de nuevo gracias me emociono que peor con el Kendrick carnal no le rezo